John Black Y ahí está, solita, sola, su cuerpo, pídese de un momento, está pa' vacilar, ay, ¿qué será? Y ahí está, está para el momento, pídese de un momento, pídese de un momento. Razer Y, el primer equipo con procesador Intel Atom disponible en el mercado. Este equipo cuenta con un procesador, como dije anteriormente, Atom de 2 GHz, de single core, quiere decir que es de solamente un núcleo, y dentro de sus especificaciones técnicas podemos decir que cuenta con una pantalla de 4.3 pulgadas, que cabe destacar que sus bordes son muy, muy pequeños, quiere decir que el equipo es muy compacto y casi todo el equipo está dominado por su pantalla de 4.3 pulgadas. La resolución es de 960 x 540, es una pantalla de tipo AMOLED, y en términos generales, la verdad, estamos muy, muy complacidos con la calidad que ofrece esta pantalla. También cuenta con 1 GB de memoria RAM y 8 GB de almacenamiento interno, que pueden ser expandidos mediante el uso de tarjetas microSD de hasta 32 GB adicionales. Este equipo cuenta con la versión del sistema operativo Android 4.0 Ice Cream Sandwich, y como podemos ver, funciona con bastante suavidad dentro de este equipo, gracias a su procesador de 2 GHz. Su barra de notificaciones, como podemos ver, es la que normalmente encontramos en estos equipos, y la personalización dada por Motorola es mucho menos intrusiva que la que encontrábamos en versiones de Moto Blur anteriores. Otra de las cosas que nos gustó mucho de este equipo es que si nosotros hacemos un swipe hacia el lado, vamos a ver que tenemos una serie de configuraciones rápidas. También si avanzamos hacia acá, tenemos las diferentes pantallas. Y algo también que encontramos bastante útil fue que existen una serie de plantillas que nosotros podemos utilizar, como por ejemplo de herramientas y utilidades, de entretenimiento, de productividad, etc. Por ejemplo, voy a seleccionar la de productividad, y si se dieron cuenta, me creó automáticamente una nueva ventana, pero con todos los accesos directos como Quick Office, Agenda, Alarma, y el navegador, por ejemplo, para poder utilizar inmediatamente todos esos accesos directos. Otra de las cosas, si hablamos en cuanto a su diseño, en términos generales nos gustó bastante la forma en que Motorola realizó este equipo. Es un equipo, la verdad, bastante delgado. Y en la parte trasera, al igual que el Motorola Razr original, cuenta con una cubierta de Kevlar, y acá tenemos nuestra cámara de 8 megapíxeles con flash LED, y que es capaz de tomar 10 fotografías de manera simultánea o una tras otra. Y además de eso, también nos permite grabar video en Full HD. En términos generales, el diseño creemos que es muy compacto. Es uno de los equipos de 4.3 pulgadas más compactos que hemos visto en el mercado en la actualidad. Cuando hablamos de navegación y redes sociales dentro del Motorola Razr i, por un lado, gracias a su pantalla de 4.3 pulgadas, es muy muy cómodo para poder utilizar las diferentes redes sociales. El texto, la verdad, es que se lee muy bien. Y la resolución de la pantalla, a pesar de no ser HD, creemos que en 960 x 540 píxeles, la verdad es que está bastante bien. Como ustedes saben, tenemos cámara frontal, por ende podemos realizar videollamadas con aplicaciones tales como Tango o Skype también en este dispositivo. Y por supuesto, otras aplicaciones como Facebook, etc. también funcionan sin ningún problema en este dispositivo. También vamos a ver, por ejemplo, el caso de Google. Vamos a entrar a la página de Engadget para que veamos un poquito su navegación web. Como pueden ver, ahora estamos, por supuesto, utilizando una red Wi-Fi, pero los tiempos de carga nos hemos dado cuenta que en términos generales son bastante cortos. Y ahí ya tenemos casi completamente cargada, ya está completamente cargada la página y podemos hacer el scroll sin ningún problema. El pinch to zoom, la verdad es que es muy fluido, no el más fluido que hemos visto, pero creemos que está a la par con equipos doble núcleo de 1.5 GHz. Por ejemplo, creemos que está muy bien. La verdad es que en un comienzo, cuando veíamos que este equipo era solo un núcleo, pero a 2 GHz, pensamos que quizás su rendimiento no iba a ser tan tan bueno. Pero creemos que, efectivamente, o sea, contrariamente, perdón, a lo que nosotros habíamos pensado, su rendimiento es muy muy bueno. En el apartado multimedia, vamos a ver, por ejemplo, en el caso de nuestra galería. Estas son algunas de las fotografías que nosotros tomamos con el Motorola RAZR E. En general, cuando tomamos fotografías con buenas condiciones de luz, los resultados fueron muy muy satisfactorios. Y como, por supuesto, sucede en cualquier equipo cuando las condiciones de luz no son las óptimas, por supuesto que eso también se ve afectado. Acá tenemos el caso de un video. Es un video grabado en Full HD con la cámara del Motorola RAZR E. Y en términos generales, la calidad era muy buena. Les invitamos a que puedan ver nuestro video de comparación de cámaras del Samsung Galaxy Note 2, iPhone 5 y el Motorola E. Aquí van a poder encontrar el link para que puedan acceder a ese video si quieren conocer aún más acerca de la cámara de este dispositivo. También, por supuesto, si estamos hablando de multimedia, la calidad de reproducción. La verdad es que el sonido suena mucho más fuerte que en otros equipos que hemos probado de otras compañías. Muy bien, la verdad, con muy buenas respuestas de bajos, etc. Y en el caso del altavoz incluido, no es de los mejores, pero es lo suficientemente fuerte para que otras personas puedan escuchar lo que nosotros estamos escuchando, valga la redundancia. Bueno, lo otro que vamos a ver, vamos a ver el caso de YouTube para analizar el rendimiento multimedia. Ahí podemos ver un video en YouTube. La verdad es que funciona muy bien. Y eso es en cuanto a la reproducción de videos dentro del Motorola RAZR E. ¿Qué podemos decir si ustedes buscaban un equipo para ver videos, compartir sus fotografías, etc.? Y para escuchar música, este es un buen equipo a considerar. En cuanto a la productividad del Motorola RAZR E, este incluye de fábrica Quick Office para poder visualizar documentos de Word, Excel o PowerPoint. También, por supuesto, tenemos toda la integración con los servicios de Google, tales como Google Drive, también tenemos Gmail, Messenger y todas las otras opciones que tenemos dentro del ecosistema de Google. Es por eso que si ustedes utilizan mucho Google Calendar, servicios también como Gmail, etc., van a poder trabajar sin mayores dificultades dentro de este dispositivo. En cuanto a su rendimiento en juegos, como podemos ver, tenemos instalados juegos como FIFA, Temple Run, Riptide GP, Deck Trigger, Alpha 7 y Angry Birds Star Wars. Y todos estos juegos funcionan sin ningún problema dentro de este equipo. Vamos a probar dos para que puedan tener una idea general de su rendimiento en juegos. El primero es un juego casual, es el caso de Angry Birds Star Wars. Y vamos a ver qué tal funciona en este dispositivo. Como pueden ver, y tal como lo esperábamos, Angry Birds Star Wars funciona sin ningún problema. Los tiempos de carga son mínimos, así que bastante bien en el apartado de los juegos casuales. A continuación vamos a ver un juego muchísimo más intensivo. Nos referimos al caso de Asphalt 7, un juego de carreras. Vamos a ver qué tal funciona en nuestro dispositivo. Como podemos ver, el rendimiento del juego es bastante fluido con algunos pequeños tropezones cuando por supuesto nos encontramos con muchos, muchos automóviles de manera simultánea. Pero por lo general es una experiencia muy muy agradable el jugar Asphalt 7 en un Motorola Razr E. ¿Qué podemos decir? Dentro del rendimiento de los juegos nos encontramos ante el equipo más rápido en este apartado. Por supuesto que no. Pero sí nos encontramos con un equipo bastante capaz que es posible jugar todos los últimos lanzamientos para el sistema operativo Android. En conclusión, ¿qué podemos decir del Motorola Razr E? Tal como quizás algunas empresas lo publicitan como el equipo más rápido del mercado. ¿Eso es verdad? Por supuesto que no. Creemos que Intel todavía tiene un largo camino por seguir si quiere convertirse en el fabricante con los procesadores más poderosos dentro de la categoría de los equipos móviles. Pero eso sí creemos que es un excelente comienzo. El que posee 2 GHz y de un solo núcleo, en verdad lo hacen un equipo casi tan rápido como equipos de doble núcleo a 1.5 GHz cada uno. Por supuesto nunca debemos engañarnos con la cantidad de núcleos, GHz, ya que existen una serie de otros factores que determinan cuál es un procesador más rápido que otro. Pero eso sí que sin lugar a dudas es el equipo con el mejor rendimiento dentro de su gama de precios. En el caso de Chile de 200 mil pesos o 400 dólares en modalidad prepago, no podemos encontrar ningún otro equipo que se acerque en cuanto al rendimiento que ofrece este dispositivo. También nos gustó mucho que por supuesto tenga Android 4.0. Lo ideal hubiera sido que tuviera Android 4.1, pero Motorola ya dijo que iba a ser actualizado a Jelly Bean en un futuro próximo. Otra de las cosas que nos gustó también es que en esta ocasión Motorola no realizó un skin muy profundo, sino que simplemente agregó algunos widgets, etc. Y eso mejoró considerablemente el rendimiento del equipo. También nos gustó muchísimo la configuración rápida que podemos encontrar directamente desde la pantalla de inicio. Su cámara creemos que está muy muy bien para el rango de precios en el que se encuentra. Por ende, ¿qué podemos decir de este equipo? Si ustedes estaban buscando un equipo con muy buen rendimiento, pero sin gastar la enorme cantidad de dinero de un Samsung Galaxy C3, un iPhone 5, etc. Esta es una muy muy buena opción a considerar. Creemos que es uno de los mejores equipos de gama media alta que hemos analizado aquí en Apple Droid. Bueno, espero que les haya gustado este completo análisis del Motorola Razr E. Recuerden visitar nuestro sitio web www.appledroid.tv Estamos en Facebook en Apple Droid Chile. En Instagram pueden encontrarnos como Apple Droid. Y en Twitter pueden seguirnos como arroba Apple Droid. Nos vemos en un próximo capítulo. Adiós. Adiós.